Saludos amigos de YouTube, ronda 9 del torneo Tata Steel Masters 2022 y vamos a ver el duelo de los dos líderes del torneo como pueden ver aquí en la tabla de posiciones prevé esta ronda 9, tenemos ahí el empate en primer lugar entre Magnus Carlsen y Shakira Mameyarov Magnus de blancas, iba a intentar meter presión a Mameyarov quien con las piezas negras, también le gusta jugar a ganar, es un jugador combativo que sin importar si lleva negras o blancas intenta jugar a ganar en todas las partidas prácticamente en caso de tener un resultado decisivo pues íbamos a tener un nuevo líder, como ya lo saben en la descripción del video se encuentra la información del torneo, un link ahí para que puedan ver todos los detalles y sin más, vamos a ver que pasó en la partida, abre con D4 Magnus, caballo F6, caballo F3 utiliza nuevamente este orden de jugadas D5 y tras C4 ahora si transponemos a un gambito de dama, opta por la jugada E6 Shakira Mameyarov, opta por el gambito de dama declinado y como ya es costumbre Magnus juega G3, gracias a la influencia de su analista para el mundial contra Nepomich, el pasado mundial Daniel Dubov, tuvo cierta influencia ahí en el juego de Magnus de blancas y ahora está jugando la catalana típica de Dubov D por C4, alfil G2 y aquí decide meter el jaque Mameyarov, alfil B4 para intentar incomodar una de las piezas del blanco supongamos que Magnus se hubiera tapado aquí de caballo, el problema de esta jugada es que existen algunas líneas donde el blanco no logra recuperar el peón en C4, por ejemplo aquí incluso tras caballo de D2 ya se puede jugar con B5 que pudiera dar un poco de miedo al principio porque abre la diagonal del alfil supongamos que aquel blanco intenta tomar ventaja de esto jugando con caballo de D5 metiendo presión sobre la torre el negro puede jugar de forma sólida caballo de D5 bloqueando la diagonal de ese alfil y tras enroque enroque el negro lograría mantener su peón extra aunque existe cierta compensación todavía para el blanco no es una posición interesante, tras alfil B4 sin embargo Magnus juega alfil D2 la intención es contra alfil por recapturar de caballo de B o también se puede recapturar de caballo de D para recuperar el peón en C4 y jugar algunas líneas de gambito interesantes capturar del caballo de F por cierto evita la jugada B5 ya que abre el alfil de G2 con la presión sobre la torre en A8 Maviaro juega A5 para recapturar de peón en B4 en caso de alfil por B4 sería A por B4 evitando que este caballo de B1 pueda hacer uso de las casillas en A3 y C3 además la torre desde A8 en su casilla inicial ya estaría bastante activa con presión a través de la columna semiabierta en roque corto, en roque corto, E3 defiende su peón en D4 de la presión que tiene la dama para que cuando salte con el caballo a E5 con la intención de recuperar el peón en C4 no permita esa captura en D4 torre A6, una jugada que puede parecer extraña a primera vista la idea de Maviaro con torre A6 es salirse de la presión del alfil en G2 y preparar la jugada B5 porque si él intenta jugar con B5 directamente sin introducir esta jugada a torre A6 permitiría a Magnus jugar con A4 para desestabilizar esa cadena de peones atacar la base y debilitar el peón en C4 por ejemplo C6 intentando sostener todo pues se dejaría la pieza en otras A por B, C por B, seguiría el alfil por B4 aquí no puedes recapturar en B4 porque la torre en A8 está colgando igualmente tras algo como A4 supongamos que no sé si intenta primero la intermedia aquí el negro alfil por D2 pues se iría caballo F por D2 ahora hay presión sobre B5, presión sobre C4 y lo más importante es que la torre en A8 está tocada así que el blanco logra una gran ventaja en esta posición por último tras A4 y el negro intenta comer con la jugada caballo B5 el blanco logra una gran ventaja debido a su saludable estructura de peones mejor desarrollo y como podemos ver le van a quedar algunas debilidades al negro con peones en C7 ese peón en C7 está bastante retrasado y todos los peones aislados y doblados de a poco el blanco va a ir recuperando su material bueno pues en la partida fue torre A6 dama C2 de Magnus Carlsen la jugada torre A6 el módulo ofrece esta jugada dama A4 y de acuerdo a mi base de datos hay una partida de 2016 en que se había jugado de esta forma y la idea de dama A4 pues es principalmente evitar la jugada B5 para sostener el peón en C4 Magnus sin embargo juega con dama C2 en la partida que de acuerdo al módulo no es la mejor pero no hay una gran diferencia en la evaluación y volvemos a lo que dijo Caruana para sorprender a tu rival hay que jugar líneas secundarias que no son las primeras opciones del módulo y que nunca antes hayan sido probadas pero que representen problemas difíciles de navegar para el rival eso es lo que está haciendo aquí Magnus metiendo una línea secundaria que aparentemente es inferior pero pone a pensar a Mameyarov y lo saca de su preparación teórica B5 ahora sí sosteniendo ese peón A4 atacando la base de la cadena de peones para poder debilitar la parte superior en este caso el peón de C4 perdería toda la estabilidad C6 intentando sostener todo a toda costa caballo C3 incrementando la presión sobre B5 torre B6 sostiene ese peón a toda costa por ahí y E4 logrando un centro formidable esta es una de las formas en que el blanco compensa por su déficit en material su peón de menos además el desarrollo del negro como pueden ver está un poco retrasado y tiene que hacer jugadas muy precisas y antinaturales como torre B6 para mantenerse en la partida dicho esto aquí Mameyarov juega al file 7 que le permite a Magnus introducir algunos temas tácticos en la posición basados sobre la vulnerabilidad que han dejado las negras del peón en A5 que ahora está desprotegido aquí tras la jugada de 4 interesante algo como H6 una jugada de espera más que nada manteniendo el peón en A5 defendido Mameyarov juega al file 7 y Magnus juega E5 ahora contra caballo D5 ya tiene algunas ideas tácticas como caballo por D5 y tras peón por al file por A5 tendríamos una clavada de la torre ganando la calidad Mameyarov juega caballo D5 de todas formas si hubiera intentado con caballo FD7 de igual forma el blanco tendría una muy buena ventaja tras una jugada con caballo D4 metiendo presión sobre A5 y si el peón avanza pues caería el peón en C4 también tienes ideas como caballo G5 para meter amenazas de mate por aquí crear más debilidades en las casillas negras y será una posición bastante mala para las piezas negras aquí tras el 5 sin embargo Mameyarov decide ya sacrificar la calidad con caballo D5 y no me cabe duda alguna aquí que Magnus no se le escapó la jugada caballo por D5 que esto no lo jugó en la partida seguido de alfil por A5 pero yo creo que él consideró que el sacrificio de calidad que Mameyarov ejecutaría le daría más posibilidades de mantenerse en la lucha por la partida ya que le cedería por completo la iniciativa básicamente él pensaba que perdería el control de la partida él valora más el control de la partida que evaluaciones de módulo además en la partida obviamente él no tiene acceso al módulo aquí tras caballo D5 él metió la jugada A por B5 Mameyarov ya empeñado en sacrificar la calidad juega C por B5 aquí otra vez el módulo ofrecía la jugada caballo B4 evitando la secuencia caballo por D5 C por D alfil por A5 y además con ganancia de tiempo sobre la dama en C2 pero bueno en la partida Mameyarov ya tenía ese plan ya quería sacrificar la calidad juegó C por B5 y ahora sí Magnus come en D5 qué pasa si Magnus sigue con esa idea de no comer la calidad juega algo como torre por A5 pues seguiría la fuerte jugada algo como caballo C6 tocando en A5 tocando en D4 y tras torre por B5 que sería un error Garrafal permitirías caballo por C3 eliminando el defensor de la torre en B5 y tras algo como torre por B6 primero la intermedia caballo B2 jaque el rey se retiraría y dama por B6 ahora existe presión sobre D4 y es por la casilla en la que el caballo de D2 va a ser rescatado por ejemplo alfil D3 se puede comer en D4 caballo por caballo por parece que hay una clavada pero con alfil C5 y torre D8 se solucionan todos los problemas de la presión que existe sobre el caballo además la dama en C2 sigue colgando bueno pues por eso es que en Magnus no le queda otra más que ahora sí aceptar el sacrificio de calidad y ver si la compensación que tiene Magallorov es suficiente o no E por D5 alfil por A5 clavando la torre caballo C6 ya se come la calidad y torre A8 aquí Mamellaro juega H6 pero que hubiera pasado por ejemplo si se come el peón en D4 se puede o no se puede comer ese peón en D4 me dirán sería caballo por dama por torre D1 y se recupera el peón en D5 por ejemplo dama por E5 torre por D5 el jaque que pareciera un problema no lo es por alfil F1 y contra alfil H3 tu torre está colgando así que primero hay que meter esta intermedia y después con dama E2 logras estabilizar la posición ahí quedas con muy buena ventaja ya prácticamente ganando sin embargo tras torre A8 era interesante meter la jugada alfil E6 desarrollando de inmediato su última pieza sobreprotegiendo el peón en D5 y buscando eliminar la pieza más activa del blanco en este caso la torre D8 y ahora sí que el peón en D5 está sobreprotegido amenaza comer en D4 por ejemplo aquí tras torre por alfil por por la presión que existe sobre D4 el blanco tendría que jugar pasivo con algo como dama E2 y tendríamos una posición donde el blanco está ligeramente mejor pero el negro tiene su actividad de piezas y serias posibilidades de lograr las tablas sin embargo Mamellaro juega de forma lenta juega H6 y aquí Magnus aprovecha para doblar torres ahora contra alfil E6 ya no tiene por qué comer en F8 y va a mantener esa torre en A8 que en todo momento va a causar serias molestias a las negras juega alfil E6 Mamellaro y también era interesante aquí la jugada B4 con la intención de meter un B3 por ejemplo si el blanco intenta evitarlo algo como B3 para que ese peón no llegue hasta B3 pues permite aquí la jugada cabe por E4 la diferencia ahora en la otra línea como vimos es que aquí tras torre D1 dama por E5 por ejemplo torre por ahora si el hack es más fuerte y tras alfil F1 C3 ahora gracias a este peón pasado en C3 las piezas blancas se encuentran un tanto atadas obligadas a mantener el control de su avance hacia la coronación y justo ahora como pueden ver la dama en C2 en cierta forma tiene que mantener el rol de bloqueo sobre este poderoso peón supongamos que el blanco intenta romper la presión ahí con algo como torre D1 para evitar ya la clavada y un alfil H3 posible que puede jugar con dama E5 y tras alfil C4 alfil F5 es muy fuerte vemos el poder de los dos alfiles el otro alfil va a apoyar también pudiera apoyar con alfil G5 para la coronación y ese peón puede llegar hasta C2 de forma muy peligrosa bueno pues Mameyaro jugó alfiles B6 ahora si defendiendo este peón en D5 y en algunas líneas ya amenazando por aquí Magnus decide jugar dama D1 para ahora si defender ese peón en D4 y B4 de Shaklar Mameyaro para meter B3 Magnus juega con B3 para evitar el B3 de Mameyaro y ahora tras C3 Shaklar por lo menos ha logrado crear un peón pasado peligroso ahí en C3 torre A6 de Magnus Carlsen muy buena jugada busca desalojar a la dama de la presión constante sobre D4 para liberar el caballo de F3 de la defensa de ese peón de ese peón en D4 aquí Mameyaro juega dama C7 y aquí caballo B1 muy buena jugada de Magnus Carlsen identifica la debilidad más notoria en la posición negra en este caso el peón en D5 intenta llevar su caballo hacia E3 para desde ahí no solo meter presión sobre el peón en D5 sino que desde E3 estaría controlando el avance del peón hacia C2 y básicamente si la posición se mantiene estática si no hay aperturas de la posición la casilla N3 es la casilla perfecta para el caballo blanco bueno pues tras caballo 1 Mameyaro jugó con F6 abre la posición así que ahora debemos reevaluar la posición porque caballo C2 ya no es la mejor jugada ahora te están metiendo presión por aquí así que hay que reaccionar ahora la mejor jugada es caballo B3 tal como jugó Magnus Carlsen aquí tras la jugada caballo 1 por ejemplo si Mameyaro hubiera jugado con D7 mantiene la posición estática sin aperturas de peones pues ahora sí que se puede jugar con caballo C2 por ejemplo G6 esperando y caballo B3 completamos ese plan posicional bueno pues en la partida fue F6 caballo D3 intenta estabilizar un poco ese peón en E5 Mameyaro decide comer en E5 caballo por de Magnus Carlsen caballo por y ahora no D por E5 sino torre por E6 muy fuerte jugada elimina el defensor de peón en E5 sigue existiendo presión sobre el caballo en E5 sobre el alfil en E7 y es muy difícil ahora para piezas negras navegar esta posición juega C2 juega intermedia tocando a la dama la dama se retira E1 ahora hay rayos X sobre el alfil en E7 sigue amenazando comer en E5 ese caballo y el peón en E5 sigue colgando básicamente todas las amenazas continúan y la verdad es que no le queda mucho más que hacer aquí a Mameyarov tras dama E1 prácticamente se rinde le queda todo colgando y Magnus Carlsen sin importar lo que pase ya que al momento de grabado el video todavía se siguen jugando algunas partidas pero ya no hay forma de que ningún otro jugador pueda alcanzar a Magnus Carlsen así que sin importar ya lo que pase él va a terminar como líder del torneo después de esta ronda número 9 y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video